Cultivar setas regulando la temperatura y la humedad para simular el clima propicio para su desarrollo. Ese es el objetivo de Ricardo e Inés, una pareja de zarza de Granadilla que han decidido emprender en este sector. Somos Ricardo e Inés y somos productores de setas y con esto empieza nuestro proceso y ahora os enseñaremos dentro lo que hacemos. Lo que cultivamos aquí son setas asiáticas que se utilizan mucho en la medicina tradicional asiática, como por ejemplo la sitake. La sitake es una seta que tiene muchas propiedades medicinales, como puede ser que refuerza el sistema inmune, que ayuda a la circulación de la sangre, que previene ante el colesterol, tiene sustancias anticancerígenas. Y por ejemplo la melena de león, que es otra de las que cultivamos, pues también se utiliza mucho como complemento alimenticio en Asia, como una seta, un complemento alimenticio porque regenera mucho las neuronas y ayuda mucho a la pérdida de memoria, para que no se pierda la memoria. Y también tiene otras características, como pueden ser digestivas o ayuda a la circulación de la sangre. Entonces nosotros cultivamos sobre todo esas variedades asiáticas, que se utilizan mucho en la medicina asiática, pero las intentamos introducir aquí como una seta normal, para que daña un consumo de seta, como una seta o cualquier otro tipo de seta. Nos hemos venido aquí para mostraros un poco los dos tipos de sustratos sobre los que cultivamos. Esto es paja de cereal pasteurizada y aquí a este lado tenemos serrín de madera esterilizado. Son sobre los dos sustratos que crece nuestra sitaque, que es nuestra seta estrella, es con la que empezamos un poquito a trabajar. Y también sobre sustrato esterilizado, estamos cultivando ahora melena de león y cardo coreano. La diferencia entre la pasteurización y esterilización es que en la fase de esterilización eliminamos más los patógenos, cualquier patógeno que pueda haber en el sustrato. En la fase, o sea, en el sustrato pasteurizado, siempre queda algún tipo de patógeno y puede ser, si no se hace bien la fase de incubación, que lo invadan otros hongos. El secreto que tenemos nosotros en nuestras salas es que aquí tenemos el microclima creado para que la seta se desarrolle. Lo que tenemos es una temperatura y una humedad constante y también lo que hacemos son renovaciones de aire. Lo que hacemos es meter aire del exterior aquí dentro para que siempre haya renovaciones de aire. Y luego tenemos otros ventiladores que lo que hacen es circular el aire por toda nuestra sala. En sí, lo que intentamos crear dentro de esta sala son las condiciones ideales como si estuviera en el exterior para que la seta se desarrolle. Esta es la melena de león y esta seta se forma de la unión de los diferentes primordios que van saliendo cuando empieza a fructificar. O sea, salen muchas setitas pequeñitas y se van juntando y crean esta seta tan maravillosa que es la melena de león. Es una seta muy rara, es una seta que casi no se cultiva y nosotros, bueno, pues hemos decidido empezar a cultivarla. Pues como podéis ver, la sita que es una seta que tiene un sombrero muy grande y sin embargo tiene un tronco pequeñito. Pues este es nuestro cardocoreano. Esta quizás es una de las setas en cuanto a propiedades medicinales más básicas, pero tiene la peculiaridad de que es una seta muy tierna y se aprovecha entera. Todo el tronco, aunque vemos así que parece un tronco muy duro, es un tronco súper tierno y se aprovecha todo, ¿vale? También lo llaman el boletu chino porque cuando lo laminamos parece un tipo de boletu, aunque no tiene nada que ver con el sabor del boletu que cogemos en la naturaleza, ¿vale? Nuestro día a día comienza aquí, todas las mañanas recolectamos diariamente para servir el producto lo más fresco posible a todos nuestros clientes. De aquí pasamos a nuestra sala de manipulación y preparamos todos los pedidos. Mira Ricardo, acabo de recolectar, vamos a clasificar estas ya, ¿vale? Muy bien. Mira, aquí os voy a contar un poco estéticamente, esta sería la seta perfecta para venderla a nuestros clientes y esta que está un poquito más deformada son las que utilizamos nosotros para laminar y deshidratar y preparar los conservados. Aquí lo que hacemos es cortarles un poquito el pie y ir pesando en nuestras cajitas para llevárselas al cliente. Con las setas que son deformes lo que hacemos es laminarlas manualmente y las metemos en nuestras deshidratadoras. Ahí le damos calor durante un largo tiempo para que se deshidraten. Con ellas lo que hacemos son unas bolsitas de deshidratado y cuando tenemos mucho excedente lo que hacemos son las esencias. Las esencias nos sirven para utilizarlas en la cocina como un condimento más, una especia, para darle un sabor diferente, potenciar el sabor. Una vez que hemos deshidratado las setas lo que hacemos es triturarlas simplemente y envasarlas en nuestros botes y ya luego podemos utilizarla en cualquier comida. De esta manera lo que hacemos es comercializar el producto de tres maneras, en fresco, en deshidratado y en esencia y ofrecemos un producto innovador que normalmente no se puede encontrar en los establecimientos como son las esencias y los deshidratados. Esto de la seta nos gustaba mucho desde ya tiempo atrás y decidimos que por qué no íbamos a hacerlo, por lo menos vamos a probar. No sabemos cómo saldrá pero vamos a probar y no nos vamos a quedar con las ganas y un poquito pues en sí es eso, nuestras ganas de quedarnos y de amarrarnos a nuestra tierra. Buenos días Javi, vengo a traerte las cuatro bandejitas que me habías pedido y aparte te traigo un par de unidades de las cositas nuevas que hemos sacado. ¿Vale? Pues sí, puedes estar interesado en tenerlas aquí en el expositorio. Sí, por supuesto. Vamos a colocar la sitake fresca, que está lógicamente tiene que estar refrigerada, que es la nevera, que es un producto que llama mucho la atención porque además yo lo consumo mucho y le doy la receta a las señoras y siempre lo agradecen. Y la gente pues eso, les encanta, esta y los deshidratados también porque están muy de moda y tienen muchas fechas de caducidad y demás, entonces se venden bastante bien. Fabio, muy buenas. Aquí venimos a traerte el pedido de sentas, ¿vale? Para que vayas probando con tu receta. Genial, qué pinta, tío. Pues muy bien, vamos a ver qué hacemos con ella. Tengo una food truck, estoy empezando ahora y bueno, la verdad es que opté también por las setas para darle una alternativa a mis recetas. Y es un privilegio poder obtener setas fuera de temporada, tan cerca y bueno, a disposición con el servicio que te da Mico Ambrose y da gusto. Ahora veremos cómo va a quedar las hamburguesas con un derivado de chutney de estas sitakes. Si pensamos en el futuro, nosotros nos queremos seguir dedicando al cultivo de setas y ser una empresa innovadora. Al igual que hacemos esencias de sitakes, pues seguir innovando en otros productos y establecernos aquí en Extremadura. ¡Gracias! 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 Gracias.